Continuamos en la mañana full, en la mañana de la radio y hace un par de días lo escuchábamos al Secretario General de la Bancaria, Juan Carlos Peta, decir en diálogo con Ricardo Agustí que no cruzaba la Ruta 9 por recomendación de su médico por el cuadro que tenía. A raíz de esas declaraciones, hoy tenemos visita en el estudio y con él vamos a repasar algunos temas que tienen en el Club Villa Argentina, a eso se refería Juan Carlos Peta cuando decía que no debía cruzar la Ruta 9. Nos acompaña Mario Suárez, 25 años dentro del Club Villa Argentina, socio del club, pero además de socio del club, forma parte del fútbol infantil no solo dirigiendo alguna de las categorías, sino también colaborando. Mario, ¿cómo estás? Buen día. Sí, hola Marga, buenos días y para todo lo bien. Bueno, concretamente, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en el club? Yo eso, bueno, de Juan Carlos, que el médico le recomendó eso de no cruzar, será por los problemas que hay en el club, bueno, si él no cruza, es el presidente del club, tendría que cruzar para la parte norte y solucionar algunos problemas que hay. Y si no, bueno, si él quiere quedarse de este lado, que no cruce más la ruta, que haga una asamblea y que los socios decían los destinos del club. Es todo muy simple, si no está capacitado, creo que está capacitado, pero si está cansado, bueno, hay mucha gente que, no solamente del club, del barrio, que se quede de la ruta para el lado sur, que se quede y no vaya más. Es todo simple. Si él está cansado y dijo eso, debe ser que el médico le recomendó eso, bueno, que lo haga. Nosotros ahora, él no cruzó la ruta, nosotros el club está como la deriva, porque no hay presidente. ¿Cuánto tiempo hace que tomó licencia? Él pidió licencia, seis meses creo que pidió, pero hay otro problema. ¿A quién le mandó la carta de la licencia? Ese es un problema porque no hay comisión directiva. A los medios llegó la carta, donde él anunciaba que se tomaba licencia. Por el estatuto, él se tomó su licencia, tiene que comunicar a la comisión directiva y tiene que continuar el vicepresidente a cargo, tiene que quedar alguien en el club. ¿Quién es el vicepresidente? Mira, ese es un tema que es cuestión de ver, porque el presidente, él tiene el mandato, lo asumió en el año 2012, fin de 2012, tiene por dos años. Pero en el estatuto, que yo, está por acá en el artículo 47, dice que los cargos, bueno, el año pasado él tenía que haber hecho una asamblea para renovar cargos, que son, te digo, se renovan algunos cargos, pero él tiene que publicarlo, tiene que llamar, notificar a los socios, creo que los socios son 68, nos dijo que había 68 socios, él tiene que notificarlos, pero nadie, nunca llegó nada al club. Acá dice, para complementar los miembros de la comisión directiva, durando dos años su mandato, renovándose por mitades anualmente, pudiendo ser reelecto. El 47 dice, para complementar lo dispuesto en el artículo 46, en la primera elección debe elegirse, por el término de dos años, un presidente, secretario, pro-tesorero y dos vocales titulares. Y, por el término de dos años, un vicepresidente, un pro-secretario, un tesorero y dos vocales. Eso, el año pasado, no se hizo. ¿Vos sos socio, Mario? Sí. ¿No te llegó notificación de asamblea? No, nunca. Y ayer estuve en otro medio y el dueño de ese medio es socio. Yo le pregunté al aire y le digo, ¿le llegó una notificación? No, que es conocido de otro medio. Pero bueno, nunca a nadie no llegó nada y no se hizo. Quiere decir que el vicepresidente que estaba anteriormente es el mismo que entró con él hace dos años. ¿Y quién sería? Creo que es Hugo Ceballos, creo que el vicepresidente es él el que está en la lista. Por eso, han hecho cambios. Igualmente, él anuncia su licencia, pero no hay nadie que quede ocupando el cargo. No hay nadie, estamos nosotros prácticamente solos. Para esto, se había armado, a principios de año, se armó una comisión, una comisión de fútbol mayor, una comisión de fútbol infantil. En fútbol infantil se había llevado a muchos chicos jóvenes, son papás de chicos de la categoría más chica, mucha gente ahí trabajando. Y se había armado mucha gente de fútbol grande que se pintó, se hizo cosas en el club, se mejoraron cosas. Y bueno, pero esa gente, después de algunas circunstancias que pasaron, dejaron todo y quedaron dos o tres. Así que tuvimos que fusionar las dos comisiones, mayoría de fútbol infantil. Y bueno, ahora estamos nosotros a cargo tratando de solventar todo este tema que es los gastos de fútbol infantil y los gastos de fútbol mayor. Tuvimos que tomar una decisión de que hablar con los muchachos de primera división por el tema de que todos, todos son muchachos laburantes, todos tienen su trabajo. A todos se les pagaba un dinero, un sueldo por partido jugado, eso el año pasado. Le tuvimos que decir que no teníamos forma de pagar, no había forma porque no tenemos, porque hay muchas deudas. Entonces ellos están jugando, esto de nosotros se les comunicó hace la cosa de 15 días, los muchachos jugaron con el vel, no cobraron un peso, empataron uno a uno, ahora vienen los clásicos y los van a jugar a muerte. Y juegan por la camiseta. Pero bueno, pero hay mucha deuda de los cuales en muchos medios, nuestro querido presidente salió a decir que él nunca había arreglado con los... con los... nunca había arreglado jugadores, nunca había hablado con ellos. Bueno, pero el año pasado él agarró, había una deuda, y él habló personalmente con los jugadores y les dijo que él se hacía cargo de toda la deuda que tenían del club. Pero es mucho dinero, es mucho dinero en los muchachos. Él creo que a algunos muchachos le entregó cheques personales, no lo pudieron cobrar. Algunos el otro día nos pusimos a hablar ahí, que más o menos no sabía yo bien, pero había chicos que... 9.000 pesos, 7.000 pesos, otros 17 partidos, otro... Muchísimo dinero se le dio a los chicos. Y los chicos siguieron jugando, ¿sabe por qué? Con una condición, de que no apareciera Juan Carlos Peta. Por eso juegan, si no se iban todos. Y vamos a quedar sin equipo. O sea, esto es una condición que han puesto los jugadores ahora. Exacto. Mientras vamos a ir viendo imágenes de esto que hablas, que tiene que ver con deudas... No, no, sí, yo te quiero aclarar el tema de deudas. En muchos lados hay notas, que hay notas que él nos mandó a nosotros. Sí, las va a estar mostrando Gaspar en este momento. Hay notas donde él nos agarra, nos dice las deudas que hay. En una donde dice comisión de fútbol mayor, esa que está ahora en el aire, él dijo que pagó en el año pasado 500.000 pesos, que gastó más o menos 40.000 pesos por mes y que gastó 500.000 pesos para solventar todo el año, la campaña del año pasado. Es mucho dinero, es mucho dinero, pero nosotros en el club... Bueno, el tema era de los... Él puso 500.000 pesos, supuestamente con créditos personales, créditos que él sacó, que dijo por todos lados que él había arreglado el club con todos esos créditos. Si vos sacás un crédito, Marga, tenés que tener los comprobantes de que la fecha de que vos tenés que pagar la cuota nunca apareció con... Nosotros no sabemos si él sacó crédito o no sacó crédito. ¿De dónde sacó el dinero? Él dice que de la cuota... ¿Y recibos de deudas que se hayan pagado? Recibo de deudas, supuestamente, él dijo, escuché esta mañana en otro medio, que el balance del año paseó dio cero, pero nunca presentó balance. No sé a quién si no hubo asamblea el año pasado. No sé a quién le presentó. Y este año dijo que supuestamente también le iba a dar cero. Pero él dijo que la deuda, lo que yo escuché este mañana, es que la deuda, dice Juan Carlos Peta, sí va a ser cargo de toda la deuda. Bueno, pero que le atienda los teléfonos a los que le estamos debiendo. Porque nosotros fuimos y la gente nos dice, una empresa de electricidad de acá, nos dijo que lo llaman por teléfono y no lo pueden encontrar. Otra empresa que tiene que pagar un itenario, también lo llaman por teléfono, lo buscan, lo van a ver a la casa, no lo encuentran, desapareció. No creo que ni para la esquina pasa. Entonces, si él se hace cargo de toda esa deuda, que por lo menos se llegue a los negocios a arreglar con la gente que se le debe. Es muy simple. Nosotros no estamos, únicamente que no podemos sacar en ningún lado. Nosotros estamos tratando de solventar el público y vamos a un lado para comprar algo y no nos dan nada. Está bien, hay que pagarlo. Está bien como él dijo esta mañana. Que nosotros sí, tenemos que generar gastos, tenemos que generar cosas para tener dinero. Que la villa, él nos dijo que la villa sí me está acostumbrada a que le den las cosas. No, Juan Carlos hace dos años que estamos. Nosotros, nosotros vamos, Juan Carlos iba los sábados y los domingos a buscar el dinero, las recaudaciones. Nosotros vamos los siete días a la semana. Vamos de las seis de la tarde, estamos hasta las nueve de la noche en el club. No, él nos parecía. Y lo último, sí, estaba con licencia, pero hace un mes y medio no fue más el de licencia, ¿cuál era? Porque no se le dio más dinero. Porque él iba los sábados y se llevaba la recaudación de fútbol infantil, se llevaba la recaudación porque tenía que pagar tal cosa y nosotros no sabemos qué se pagó. El año pasado la villa argentina llegó a la final, salió campeón, ascendió. Tuvimos partido local con muchísima gente, ustedes fueron, vos fuiste. No se sabe qué se hizo, se llevó la plata a la recaudación de las semifinales, de las finales, no se sabe qué pasó. Ojalá que en junio presente el balance y que nos diga gasté esto, esto y esto. Pero hasta ahora sí desapareció del club. Nosotros estamos a la deriva, no hay nadie. Debe ser porque el médico le recomendó que no cruce la ruta. Mario, veíamos una de las notas que él enviaba, pero además tenemos imágenes de otras deudas donde, bueno, son papeles que ustedes nos han presentado. Sí, acá, pero reconocido por él porque en una está todo el listado de la deuda que se debe. Esa es una nota enviada por él donde está el listado de lo que se debe. Sí, Liga Belvillense, un jugador, Cabe Benedetti, Argelés, Rossetti. El tema Rossetti es algo que no... Nosotros hablamos con la firma, hablamos ahí a Rossetti porque se hicieron un juego de camiseta de primera y cuarta, de primera y cuarta no se pudieron retirar porque había una deuda. La deuda es de 42 mil pesos y bueno, como te dije que esta mañana escuché otro medio que él se hacía cargo de toda esa deuda, que Juan Carlos Peta se tiene que hacer todo cargo de esa deuda, pero no lo pueden encontrar. Concretamente, ¿a ustedes qué les dicen en la empresa? Nosotros fuimos y nos dieron una... Nos dieron... Un resumen de cuentas. Un resumen de cuentas de todo el año pasado. Tiene razones porque él presentó y compró camisetas cuando el diputado de Franciones nos dio un subsidio que él dice que lo usó para otras cosas. Bueno, hoy salió a aclarar, recién hoy aclaró más o menos para qué era, pero el diputado nos dio para comprar ropa, nosotros nos hemos encargado pantalón y buzo para los chicos, para todo igual, vamos a decir que ya teníamos todo hablado, él cobró el cheque porque José Presidente se lo dieron, él fue de Rossetti y aparentemente compró esa ropa, nos dijo a nosotros porque nos dijo adelante todo con esa plata compré la ropa, hoy en el intermedio dijo otra cosa, dijo otra cosa que se la habían dado, no, él fue a nosotros y nos dijo que, ¿cómo se llama? que la había comprado con esa plata y después nos enteramos de hacer las cosas de 15 días que esa plata nunca ingresó ahí de Rossetti, él dice está en el resumen de Rossetti. ¿le da cuenta en Rossetti figura a nombre de Juan Carlos Peta o a nombre del club? Club Villa Argentina que la boleta creo que la tienen ustedes ahí al resumen Club Villa Argentina no es cuenta, él tiene que entender algo es Club Villa Argentina no es Juan Carlos Peta no es que él dice yo le debo a Rossetti 42 mil pesos se va a hacer cargo Juan Carlos Peta y termine de pagar la deuda no, no es así no es así es, nosotros lo tenemos Club Villa Argentina la dirección y tenemos ahí estamos viendo esa es la boleta es Club Villa Argentina no es Juan Carlos Peta Rossetti ¿a quién le va a querer cobrar? sí, él es el presidente del club ese presidente del club le tiene que cobrar al presidente del club está bien pero es deuda del club nosotros si nosotros queremos mañana el presidente puede ser Mario Suárez puede ser cualquiera entonces es lo mismo es el Club Villa Argentina nosotros supongamos en la liga si vos si vos te debes en la liga ¿quién es? no es Juan Carlos Peta es Club Villa Argentina entonces eso es lo que él tiene que entender que las deudas están hay muchas deudas hay muchas nosotros hemos recabado ¿han hecho alguna campaña de socios? yo escuchaba 68 socios 68 socios yo leí más o menos y mucha poca gente de la villa Marga vos has ido a la cancha yo le decía el otro día a un muchacho nosotros tenemos que hacer cuando juegan de local nosotros tenemos mínimo 300 personas no se hacen socios porque está Juan Carlos Peta yo voy a contar mi caso puntual yo pedí que hicieran que me hicieran una solicitud que me hicieran una solicitud para socios y que me hicieran algo para el grupo familiar para que todos fuéramos socios y nunca me llegó nada nada no tienen intención ni la solicitud ni eso digo esto a título personal todos aquel que pueda que tenga a su hijo jugando en el club que diga cerca del club que tenga a alguien que quiera tiene que hacerse socios porque los clubes viven de la masa societaria con eso asumen sus deudas es imposible llevar un club adelante con 68 socios lo que él dice son 2000 pesos 2000 pesos 2000 pesos más o menos 2000 pesos que no haces nada ¿cuál es la cuota? 30 pesos 30 pesos o sea no es una cuota que no sea accesible y que se puede hacer una campaña sí se puede hacer y yo creo que si nosotros hacemos una campaña pero ¿cuál es? pero ¿y los fondos? ¿dónde van? no, no yo te digo había una gente que estaba una persona que cobraba la cuota iba y cobraba y se la rendía a él por eso habría que ver el balance en junio a ver si está porque no sabemos ¿el club está céfalo ahora? no hay nadie no hay nadie con nosotros el que está ahora que hicieron el cambio así no sé si no hicieron el cambio en papeles el chico Peralta y tiene la esposa que está como tesorera que lo hizo el cambio lo hizo Juan Carlos hizo el cambio así que estaban ellos y bueno hay otra gente más que estaba ahí colaborando y bueno hay mucho pero en papeles concreto no hay para mí no hizo asamblea el año pasado supuestamente sigue siendo la otra comisión la que estaba original yo creo que estaba sí el chico Ceballos yo creo que me parece que el chico Gocio era secretario la que se había hecho en principio yo creo que esto ¿y ustedes concretamente qué piden? nosotros tuvimos cuentas claras cuentas claras que se llegue al club que aparezca por el club de última como ya te dije la mayoría pide que renuncie que haga una asamblea que haga una asamblea de socios bueno que junte los 68 socios que hay y bueno y haga una asamblea que dé explicaciones que nos diga que presente boletas que si hay deuda que por favor se llegue a los negocios donde están debiendo porque no lo pueden encontrar pero hace meses que no lo pueden encontrar como puede ser que haya facturas de diciembre hay una factura que lo más risueño de todo Marga es que fuimos a una panadería el sábado que fue infantil fuimos vamos a buscar la imagen para mostrarlo también fueron a una a una panadería a la panadería La Trigueña panadería La Trigueña y fueron los chicos ahí está fueron los chicos a pedir no a pedirle fueron a comprar pan porque nos habían quedado sin pan creo y le dijeron le dijeron que dice bueno sí le pidieron a los muchachos una rebaja que era para el club de la villa y le dijeron no dice sí pero páguenme lo que nos deben y ahí nos enteramos que viene la deuda y si vos podés ver las boletas pero lo más llamativo es la primera boleta que está que siempre bueno ahí hay un kilo de bizcochitos 144 panes de hamburguesa ahí 164 panes de hamburguesa que no sabemos nunca en la cancha nosotros usamos hamburguesa panes de hamburguesa porque es muy caro se usa el pan común para esa hamburguesa hay un lemon pie que sí en la primera factura que viste es un lemon pie un kilo de pan bizcochitos esa en esa factura ve que hay un lemon pie y un kilo de pan y firmada la firma es él firmado por él que no sabemos en qué se usó esa es una risa porque no sabemos hay cosas que bueno y como esa bueno en Walter Conde desde diciembre del año pasado crece de hamburguesa de la firma esta que te decía de la electricidad que es el ex 10 mil pesos más una deuda de 1.200 el año pasado después pagaron en el área 4.200 pesos que son 5 boletas del año 2013 que supuestamente se hizo cargo de todo en el 2013 él dijo que pagaba todo y que se iba a hacer cargo pero mientras tanto él se va a hacer cargo bueno supongamos que se haga cargo pero las empresas todas esas empresas necesitan cobrar ahora nosotros como él nos recibió más dinero pero no le dimos más dinero cuando iba a buscar los domingos ahora nos manda por nota porque él se manda por nota y tiene un compañero de él de la bancaria que va y hace como un emisario y lleva todas estas notas que nosotros mostramos esta la mandó a mí personalmente en mi trabajo y esa de comisión mayor se la mandó a los muchachos en una reunión que había se la mandó y después bueno llamaba por teléfono ese maneja así nosotros estamos somos un club de la deriva y es una lástima porque nosotros estamos laburando bien se está laburando bien dentro de todo bien ojo hizo muchas cosas hizo muchas cosas él dijo que pagó pagó deudas está bien pero nosotros cuentas claras porque ahora saltan todas estas deudas ustedes lo que quieren es cuentas claras y que él esté en el club o que si no está alguien que lo dirige alguien que esté en el club porque nosotros tenemos que hacer algo ¿cómo hacer? ¿cómo hacemos? nosotros queremos organizar cosas hay que pagar ahora al enojarse porque no se le dio más dinero los domingos que él iba a buscar y los sábados ahora nos tiró todas las cuentas a nosotros que se deben tal lado tal lado supuestamente la deuda que él supuestamente la deuda que mira acá en una parte dice la comisión didactiva se compromete con la recaudación de los partidos de local y el bar de los mismos a dejar estabilizada esta deuda para el funcionamiento normal de la actividad durante todo el año este presidente se compromete por supuesto luego lo recuperará a habilitar la autorización de la liga a jugar si le estamos participando en la liga la policía el colectivo al colectivo también se le demos muchísima plata a Di Santos la policía está arreglada y bueno nosotros es que nosotros consigamos y que él con esa plata él quiere esa plata y él se iba a pagar supuestamente todo pero él se llevó dinero y quedó todas estas deudas entonces queremos saber qué hizo con el dinero de la final con el dinero de la semifinal con las recaudaciones que se llevaban los sábados y los domingos queremos saber qué hizo en qué se gastó no es nada malo porque somos socios bueno ahora salió ¿los socios pueden convocar una asamblea extraordinaria? en el estatuto si lo tiene que convocar la comisión directiva se puede convocar pero ellos lo tienen que convocar se puede hacer una extraordinaria nosotros hay muchos nosotros hemos hablado con algunos socios vitalicios y bueno también están todos desconformes yo digo debo convocar a la reunión para que bueno realmente Juan Carlos pueda aplicar bueno ahora viene junio supuestamente tiene que presentar balance tendría que él a raíz de todo esto estaría y va a salir por los medios es muy hábil yo sé que es muy hábil pero queda la palabra es como te digo la palabra es Juan Carlos Peta la palabra de Mario Suárez porque ojo que atrás mío hay una comisión que me está apoyando una comisión que él ahora no reconoce porque dice que no son socios el error de los chicos fue no en el momento de que chicos nuevos se hizo la comisión pero todo para apoyar para el fútbol infantil que fue la idea muchos tenemos como 20 pero chicos trabajando a mí me sorprende una sola cosa no son reconocidos ahora pero en su momento cuando trabajaron sí acá dice comisión de fútbol mayor y él por todos lados se le dice que no hay comisión que no son socios bueno él reconoce que ahí que pone comisión tengo una nota al chico que es tesorero señor tesorero él por todos lados dijo que no pero ahora como no pudo manejar dinero yo yo no sé sinceramente no entiendo parece que la gente la gente de la villa ¿sabes que no es Marga? parece que nosotros somos ignorantes nos toman como ignorantes nos toman muchos piensan si vamos a la villa porque yo sé como el tema esto de los presidentes todos van por política todos van por política se piensan y hablé porque yo hablé con los dos últimos Juan Carlos que está anteriormente es todo por política van pensando que van al club yo siempre le digo bueno ustedes quieren ser políticos hagan un buen trabajo en el club hagan un buen trabajo si quieren ser política la villa tiene 5.000 personas no somos somos más grandes que en Riville tenemos todo ahí en el barrio y no tenemos el club ese bendito salón Marga no pasa ahora ha habido muchos subsidios muchas cosas ese club tenía que haber terminado ¿cómo puede ser Marga? una de las cosas que se están diciendo y con esto ya vamos a ir cerrando es que están vendiendo ustedes las chapas no las vendió del techo del salón y creo que la voy a buscar porque creo que creo que ya hay los chicos o sea esta nueva comisión no está vendiendo las chapas mira yo te digo una cosa ha llegado propuestas porque me han llamado a mí no se han conseguido mi número pero me llamaron que querían comprar chapas se ha corrido ya ahí nosotros se dijo de eso no se toca nada porque eso había sido porque aparentemente las chapas son más chicas creo y la idea de él porque eso lo dijo él él que iba a vender esas chapas para comprar ladrillo para cerrar se llevó chapas para vender se llevó chapas no sé qué hicieron pero los ladrillos no aparecieron y hay muchas chapas todavía hay mucha gente que ha ido a preguntar por las chapas porque se han enterado que son más chicas creo que se han comprado pero son más chicas no entran dentro de las cabreadas que están hechas entonces hay mucha gente que preguntó para comprar pero no se van a tocar eso nosotros no las vamos a tocar se las quiere llevar Juan Carlos Peta y las quiere vender que las venda después que mande en qué la gastó que aparezcan por lo menos pasá vos por el club y decís bueno se vendieron las chapas están los ladrillos ahí para levantarlos pero no hay nada nosotros esas cosas no se van a tocar porque nos llamaron varios a mí me llamaron a otros chicos también nos llamaron y nosotros dijimos no, no toquemos nada de eso porque después salen como decís vos que sale por todos lados que se están vendiendo y no es así no es así yo lo único que ustedes que la gente la audiencia nosotros es la palabra de uno con la palabra de otro acá bueno yo represento a un grupo de gente que está laburando nosotros como te dije laburamos de lunes a domingo vos sabés perdemos tiempo no nos pagan hemos puesto plata del bolsillo nuestro vos sabés vos sabés como es y si para viajar porque falta porque hay un chico que necesita hemos hablado la gente a nosotros nos creía a Mario Suárez a mi viejo que siempre colaboró conmigo y con nosotros ahí nos creía la gente porque siempre nos ayudó y no siendo mi papá había sido presidente anteriormente pero siempre la gente nos creía ahora no nos cree nadie entonces queda en la opinión de la gente la palabra de Juan Carlos Peta y la palabra de la gente de Mario Suárez representando a un grupo de muchachos y mujeres que están laburando ahí tratando de salir adelante un agradecimiento ¿sabe quién? al Monito Rodríguez que está como coordinador del fútbol infantil una gran persona que ha llegado al club un excelente muchacho nosotros nos hemos colaborado muchísimo se está laburando ojo a Juan Carlos le agradecemos porque no teníamos cosas nos consiguió material para los chicos pelotas yo siempre se lo agradezco se lo agradezco porque siempre anteriormente no nos pasaba eso yo siempre le agradezco esto el Monito Rodríguez pero Monito Rodríguez le pasó lo que me pasó a mí en el tema de alquileres en el tema de los alquileres Monito le alquiló un departamento y bueno y a Monito Rodríguez le cortaron el agua el gas se va a bañar la casa de algún integrante de la comisión porque tiene cortado todo lo importante creo Mario que es lo más fructífero de esto que no haya ningún tipo de agresión sino que lo que ustedes quieren es que vuelva al club deje las cuentas claras y si no quiere estar más que llame a una asamblea bueno lo último es te voy a decir el tema de los embargos eso me afecta personalmente a mí porque tuve un embargo de mi hermana y otro muchacho más de 18.500 pesos por una casa que le berreo con un jugador que es Conino había arreglado el año pasado de pagarle un alquiler y bueno quedó toda esa deuda quedó toda esa deuda nos embargaron en sueldo porque Juan Carlos Peta nos hizo cargo de eso así que te doy las gracias y bueno pedirle a la gente de Marcos Juárez bueno que dentro de todo nosotros vamos a tratar de organizar cosas y que nos den una mano y bueno si la deuda Juan Carlos Peta no se hace cargo como él dice nos haremos cargo con nosotros y bueno y que pongan en una balanza la palabra de Juan Carlos Peta la palabra de Mario Suárez y de toda la gente que va atrás de Mario Suárez y toda la gente porque yo pongo la cara y como se llama y hay por un grupo que estamos laburando que pongan en la balanza la gente de Marcos Juárez sabe quién es Juan Carlos Peta quién te puedo tener errores también pero que pongan en la balanza porque nosotros 25 años laburando por nuestro querido Club Villa Argentina ya volvemos se 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 se